¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos siguen acumulando riqueza mientras otros luchan por salir de la pobreza? La respuesta no es sólo una frase, es una realidad innegable que impacta a millones de personas en todo el mundo. Bienvenidos a este video, donde desentrañaremos los secretos para escapar de la trampa de la pobreza y construir un futuro financiero sólido. ¿Has oído hablar de la frase los ricos se siguen volviendo más ricos y los pobres se están volviendo más pobres? Bueno, no es sólo una frase, desafortunadamente, es la verdad. A pesar de que millones de personas están dejando atrás la pobreza e incluso se están volviendo millonarias, la mayoría de las personas nunca lo lograrán. Si no tienes una estrategia, no lo lograrás. Por esta razón, en este video te revelaré los pasos para salir de la pobreza en 2024. El patrimonio neto de los 614 multimillonarios de Estados Unidos superó los 3 billones de dólares. El proyecto de ley de estímulo que se supone que ayudaría a la gente promedio terminó ayudando más a los multimillonarios. Al final del día, la mayoría de la gente gasta ese dinero en sus necesidades básicas o compra algunos dispositivos en Amazon. Supongo que Bezos fue el beneficiario final del control de estímulo. A pesar de que ha dado un paso al frente como director ejecutivo de Amazon, sigue siendo el mayor accionista individual. Pero la pregunta en la que quiero centrarme en este video es cómo se sale de la pobreza. ¿Qué pasa si naces en una familia pobre? No es tu culpa. ¿Qué haces? ¿Cómo exactamente se genera riqueza y se vuelve financieramente libre? Responderemos a todas estas preguntas y muchas más, solo si le das me gusta a este video y simplemente comentas, no importa lo que escribas allí. Solo quiero ver que también funcionará este video si todos comentan. Solo comenta lo que quieras, prometo responder a cada comentario debajo de este video. Número 1. Entiende que nadie te va a ayudar a aceptarte a ti mismo. Es genial cuando hay alguien que puede ayudarte, ya sea el gobierno o tus padres, pero la realidad es que nadie se preocupa por ti excepto tú mismo. Por supuesto, tus padres quieren lo mejor para ti, sin embargo, no siempre tienen la capacidad de brindarte esa oportunidad. Y si han crecido en una familia pobre, es muy poco probable que puedan brindarte un buen asesoramiento financiero, de lo contrario, habrían salido de esa situación hace mucho tiempo. Cuando hablas con personas que tienen dificultades financieras, siempre señalarán con el dedo a alguien, en particular al gobierno, que debe cuidar de ellos. No estoy diciendo que el gobierno no deba cuidar de ti, pero si dependes de factores externos, tendrás que esperar mucho tiempo. Debes convencerte de que nadie puede ayudarte tanto como tú mismo puedes ayudarte. Esa es la primera paso importante para realizar cualquier cambio significativo. Antes de continuar, asegúrate de darle like a este video si estás encontrando útiles los consejos que estamos compartiendo. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Segundo, si aún no lo has hecho, te ánimo a que te suscribas a nuestro canal. De esta manera, estarás al tanto de todos nuestros nuevos contenidos sobre finanzas personales y desarrollo personal. Y tercero, sigue viendo, porque lo mejor está por venir. Los próximos pasos que compartiremos contigo pueden cambiar tu vida financiera de manera significativa. Si has llegado hasta aquí comenta la frase, millonario en 2024. Número 2, no te conformes con un trabajo con salarios bajos. En realidad, no estoy en contra de conseguir un trabajo. Obtener un trabajo con salarios bajos cuando era adolescente es una excelente oportunidad para educarte en los fundamentos de los negocios y las finanzas, así como en cómo administrar el dinero de manera responsable. Sin embargo, un trabajo mal remunerado es una trampa en la que la mayoría de las personas caen y nunca salen. Cuando creces pobre, cada centavo cuenta, cada dólar cuenta. Creces con pocas necesidades y deseos. Todo lo que deseas se puede cumplir con unos cuantos miles de dólares. Todo lo que quieres es un buen techo sobre tu cabeza, una comida excelente y los mismos aparatos que todos los demás. Así que cuando consigues tu primer trabajo cuando eres adolescente, te ofrecen suficiente dinero para satisfacer esas necesidades, pero a cambio debes dar la mayor parte de tu tiempo. Por lo tanto, terminas trabajando todo el día en un trabajo que no te ofrece las habilidades para aumentar tus ingresos año tras año. Pero sí cubre tus necesidades fundamentales y quedas atrapado en ese trabajo que un trabajo mal pagado te brinda. Obtienes gratificación instantánea, pero muy poca recompensa a largo plazo. Es posible que pronto ganes suficiente dinero para financiar un automóvil, conseguir el último iPhone y empezar a salir con tus amigos. Sin embargo, esto no te brindará el lujo de tener tiempo libre para concentrarte en ti mismo y mejorar tu vida. El tiempo es significativamente más útil a largo plazo. Por lo tanto, debes aprender por ti mismo cómo retrasar la gratificación. La mejor manera de hacerlo es comenzar a ir al gimnasio. Sin importar quién seas, nadie verá ningún progreso después de ir al gimnasio una o dos veces, o incluso durante un mes entero. La mejora real se logra después de varios meses de ir al gimnasio al menos tres o cuatro veces por semana. Y si quieres ver una diferencia significativa, es posible que necesites asistir al gimnasio durante algunos años. Esa experiencia te educará sobre cómo trabajar duro para algo que te beneficiará en los años venideros. Número 3. Ten un plan claro. Como mencioné al comienzo del video, si no tienes una estrategia para volverte financieramente independiente, quedarás atrapado en la pobreza por el resto de tu vida. No importa cuánto tiempo te lleve lograr ese objetivo. Sin una estrategia, te faltará la disciplina para ahorrar e invertir. Déjame ofrecerte un ejemplo ficticio. Supongamos que gastas 50 mil dólares cada año. Si no sabes cómo vas a generar un ingreso pasivo de 50 mil dólares, estás perdiendo el tiempo. Pero, ¿cómo se puede desarrollar una estrategia de este tipo? Hemos hablado de ello en videos anteriores, pero aquí hay un resumen rápido. Tienes que comprar activos que generen ingresos con el tiempo. Podría ser cualquier cosa, desde bienes raíces hasta acciones, bonos o un negocio. Llegamos al final de este video, pero este es sólo el comienzo de tu viaje hacia una vida financiera más próspera. Espero que los consejos y estrategias que compartimos contigo te hayan inspirado a tomar medidas concretas. Recuerda que, al final del día, la clave para salir de la pobreza y alcanzar la libertad financiera está en tus manos. Tú tienes el poder de cambiar tu destino económico. No olvides darle like a este video si te ha sido útil y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros contenidos que te ayudarán a avanzar hacia tus metas financieras.